Una nueva generación de expertos en inteligencia artificial formados en la UPV es el gran reto de la nueva cátedra creada desde la Universitat Politècnica de València en colaboración con el Grupo NUNSIS, empresa de referencia en el sector tecnológico. La formación en inteligencia artificial se centrará en resolver problemas relacionados con el desarrollo sostenible y llegará a alumnado de un gran número de titulaciones. Queremos que los arquitectos, que los ingenieros agrónomos, que los ingenieros industriales todos tengan la formación mínima que les permita utilizar la tecnología en su labor profesional. Un valor añadido para los futuros profesionales, cada vez más demandado por las empresas. La gente está formada en inteligencia artificial pero necesitamos más y yo creo que la cátedra va a dar un empujón a la sociedad, no solo a empresas como nosotros sino a la sociedad de la Comunidad Valenciana y de España. Esta cátedra permitirá que estudiantes UPV desarrollen sus trabajos final de grado, máster o tesis doctorales sobre estas cuestiones y la posibilidad de realizar prácticas en empresas del sector tecnológico. Entre los planes de futuro está también crear un sello de calidad dentro del sistema universitario mundial en materia de inteligencia artificial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!